Continuamos el interbarrio recordando más historias, más personas de aquí de la barriada que nos cuentan esas vivencias. Y hoy tenemos con nosotros a Pepita Burgo. Muy buenas, Pepita. Hola, ¿de ya? Que ya es vecina de la barriada desde hace más de 36 años. Y como hacemos siempre en esta entrevista, vamos a empezar a contar un poquito de tu vida antes de venir aquí a la barriada. Porque tú vivías en la zona de dos hermanas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era esa vida antes de venir aquí a la barriada? También muy aballada. Esa era una barriada completa. No estaba de obra ni nada. Estaba hecha. Y me la dieron a mí. Por mi marido. Pidió, yo, una solicitó y le vino a probar. Y me la dieron. Y me fui con la niña, chica, mayor, siglo. Y mi marido estaba loca porque voy a ir a una casa. Y le dije, venga. Y un tío mío me puso la luz. Y eso era una casa unifamiliar, ¿no? Una casa baja. Unifamiliar, unifamiliar. Pepita, se está asfixiando. Levántate. Que yo me voy a levantar y la voy a llevar a la casa de socorro. Y allí me ponían lo que me decida y ya me venía a mi casa, ¿sabes? Porque usted tenía un problema pulmonar, ¿no? Un problema pulmonar. Un problema pulmonar hace siete años. Era de asma que me faltaba la vida. Es cuando estaba yo en el barrio. Por eso vinieron a mí. Esta casa. Por la enfermedad. ¿Para alejarla? No la asumicité. No la asumicité ni nada. Entonces la casa que yo tenía, se la dio a una hermana mía. En portada. Porque ella vivía en una cochera. No sé lo que tenía una cochera y llevaba. Y allí estaba ella como portera. Y entonces mi marido y mi cuñado fueron y le dieron la casa. Y la casa vivía. Ahí siguen todavía. Y bueno, cuando usted se vino aquí a la barriada, ¿cómo fue su impresión? ¿Qué le pareció? Eso me pareció. Porque estaba esto todo tiempo. El patio no veía mentira. Ahora todo muy bien. Todas las casas son muy bonitas. La que tenía dinero, empezó a arreglar las cosas a los gustos de ella, ¿no? Yo a los seis meses hice mi primera hora. ¿Y qué obra fue que hizo? ¿Qué? ¿Qué obra fue la que hizo usted en la casa de los seis meses? Mira, puse el patio. Lo hice cocina. Y dejé pasear un cuarto por si veníamos el niño. Hice un piso arriba, tres habitaciones, el salón y las salitas que cogimos del patio. Y el patio lo hice para arriba, tendré los trapos, no tener los trapos en el patio. Tengo que subir las caleras y me meto y salgo y ya está. Pero estoy muy bien. Los vecinos muy buenos, una barriada más educación, como lo da ahí. Yo para mí, estoy muy contenta de vivir ahí. Porque era la zona de las Casas Matas, ¿verdad?, donde usted se vive. Yo vivo en las Casas Matas. Y hay muchas personas que se vinieron de la playa San Andrés a vivir ahí. ¿Y por qué motivo vino gente de San Andrés? ¿Por qué motivo vino gente de San Andrés? Porque se quedó sin casa, se la llevó a la bar. Era chabona. Había personas que eran de chabona y se llevó a la bar. Eso es muy conocido, ¿eh? Sí, en Casas son quinienta y pico. ¿Y usted conocía a los vecinos cuando vino aquí? Nadie, yo no conocía a nadie. Pero se hicieron las personas de ella al lado. Ella era ya jubilada del hospital civil. Y se arribó mi niña a ella y le parecía que si fuera sucedió. Y hablamos con los vecinos también. Yo no he tenido porque no he sido persona de aquí ni allí. Siempre he estado en mi casa cuidando a mis hijos. Mi marido trabajando y la niña mayor tomó de algo. Y ahora, por supuesto, quieren un trabajo muy bueno. Los tres. Bueno, pues usted tenía tres niñas y un niño, ¿no? Un niño. ¿Qué edades tenía cuando vinieron aquí a la barriada? Mi mayor hizo el segundo, el pleno, por tanto era un año, el bachillén. Pero ella traía lo que había antes. La mercadería, un diploma y ya está. Y yo con dos hermanas, la metí ya en un colegio. Hasta venirme aquí a la barriada, pues ya fuimos y la metieron. Hizo ya el segundo año, el primer año. Porque antes era un año loca había. Cuando yo era, yo me viví con 36 años. ¿Y su niña la mayor? Tenía 26 años. La puse en el colegio, a ella mayor. Y las demás la puse en una, como allí hay zapatas, pues la metí para que yo estaba más cómoda. Y no estaba muy alta, para que no me debiera la asfixia. Con su sillita la llevaba yo a la casa. Y me la tenía y me iba a ver cuenta. Llamando, fueron más mayores, estuvo en el colegio de la hermana de la caída, que es la palabra de la estación. Porque la más mayor de su hija tenía 11 años cuando vinieron aquí a la barriada, ¿verdad? Sí, 11 años. 11 años. ¿Y cómo fue para ella venir aquí a este barriada? Ella lloraba mucho, ella lloraba mucho porque estrellaba todo. Ella estrellaba. Yo, dos hermanas, tenía 13 hijos conmigo. ¿Pero aquí cómo se adaptaron? ¿Qué hicieron a esta tarde? Se adaptaron porque se tenía que adaptar. Ya no teníamos a dónde ir. Ya teníamos cama, cuarto para cada día. Para cada día. Y la salita de abajo dormía a la mayor. Y el niño cuando ya empezó los cinco años, por los seis, lo pusimos en un cuarto porque hay dos grandes y uno pequeño. Que es que tengo yo ahora para la costura. ¿Y cómo eran los colegios de la barriada? ¿Cómo estaban ellos en el colegio aquí? Yo, la unida muy bien, la querían mucho. A mi silla la querían mucho los profesores. Y la barriada también quería la única. Que la mayormente era de... De... Sabá. Y eso era una persona muy buena. ¿Se hacía vida en común con los vecinos en la calle? ¿Dónde se veía usted? A ella no, no le gustaba la calle. Y nosotros no la dejábamos. Pero... Al cole y a su casa. En su casa hacían los deberes. Se ponían en el paquete solo los deberes. Berendaban. Se subían de arriba. Y ya está. Eso era. Ya más no empezaron. Aquí en Galveport. Pues ya empezó a estudiar, a estudiar. Y ya tienen los estudios. Los tres tienen los estudios. ¿Y a qué jugaban? ¿Se habían ido por la calle a jugar también o...? Ellos no se alejaban. Había niños que se alejaban. Se iban a donde está ahora la parada de Abagotubo. A Parcentro. Todo era campo. El Monte Coronado. Se iban a los chaleas. Pero ni si no, ni si no, la hemos dejado. Y usted con los vecinos, ¿cómo se relacionaba aquí? Estupendamente. A mí me apreciaban todo el mundo de allí. De la misma calle mía. Era vos. Una casa, dos casas, tres casas. Otras casas. Una parte. Y la otra parte. Igual. Y luego había una escalera. Y entraba a otros pisos, otras casas. Pero las que daban en mi sitio. Todas nos hemos llevado a dormir. Eran muy buenas personas. Y luego, bueno, su marido trabajaba en una ganadería. ¿Cómo era ese trabajo? En una ficha. Una ficha que tenía ganado. Y pertenecía a una ganadería. Y pateaba las vacas cuando iba a morir. Como se suele decir. A los animales. Que esa finca además estaba aquí muy cerquita, ¿no? Y ella estaba ahí. Lojo. Las cosas de la camiseta novia. El libro. Por la libreta de malo plazo. El plato. Y la goma en la mano. Y luego se iba. Hacia la rabona. Mi hijo, ¿no? Sí. Mi marido. Sí, hablamos de su marido. De mi marido. Y... Pero sabía que le escribí. Y iba a llevar la verdura al mayorito. La taza, la tienda. La dita de la finca. La verdura. La llevaba él. A lo cuidaba el ganado. ¿Y cómo tenía que hacer para ir a trabajar? ¿Cómo se organizaba para poder llegar al trabajo? Con una bicicleta. Porque no había un transporte público todavía. Una bicicleta. Mi marido, yo, yo soy dos meses mayor que yo. O es mayor que yo, o yo soy mayor que yo. Pero dos meses hay. Pero dos meses. Yo nací de 36. Y bueno, y luego también alguna vez, si no, compartí un coche con otro convenido de trabajo. Ahí no había la marcha de carro. Carro y caballo. Carro y caballo. Y decía mi marido, mi hijo, mi marido. Y le digo al dueño, y dice, Vírate desde aquí, a donde está el mayoritar, es hecha de la mar. Y yo... Le duelo los pies mucho y a los otros, a mí no lo regalaron. Y ya le pusieron un carro. Y ya le pusieron un carro. Y bueno, ¿cómo fue cuando podió llegar el autobús aquí a la barriera? Yo, vale, una peseta en el autobús. Unas casas mátagas de que no tenía dinero para estar metidas en las casas mátagas. Una cosa que no estaba allá a la habitada, pero estaba recogida la persona. Porque cuando usted llegó, ¿había un puente en el Guadal Medina? Bueno, había, se llamaba Paladal Medina, y es verdad, ahí, ahí el colegio de la moja de, de la, ¿cómo se llama? De la Garzolineras, que todavía está, hay colegio allí, pues, saltó, y unos pedazos que los padres traían allí, y, ¿cómo se llama la Garzolineras, o no? Unos bloques. Tres bloques, para que ellos saltaran, para allá, ahí... Para poder cruzar, para cruzar los ríos. Algo que hicieron fuentes, que todavía existe. Eso fue a poquito, 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 poquito. Pero yo, en mi casa me atañé, y tenía tiempo que ir, pero yo a un rato vuelvo. Casita, esa, esa, del portátil, en un lado, y en otro. Acá, por el lado pasado, todos los ríos, pero tú. Y tú usas también el arroyo, ¿no? Para poder llegar a donde estaba. Sí. Y, ¿cómo fue cambiando luego la barriada? Porque cuando usted llegó, todavía había muchas zonas que no estaban urbanizadas. ¿Cómo fue cambiando después? Pues yo, como yo no salí a la calle, yo la marca de mi cómpra, me la traía mi marido. La leche, me la traía mi marido, la verdura. Yo nada más que compraba, el pan y el aceite. ¿Y dónde compraba usted el pan y el aceite? Porque me estaba teniendo un trabajo, que había verdura, y el patrón se lo daba. Toma. Aquí le hice mañar a tu mujer. Pues yo no compro un pescado. Cuando pusieron un pescado, un de estos de, todos los de la calle. Y compraba yo el pescado. ¿Dónde lo compraba? En la Trinidad. Que también se llama la Trinidad. Que también se llama la Trinidad. A donde está la Virgen de la… ¿cómo se llama? La Virgen chiquita. Porque yo no soy perchelera. Yo soy del gremio de la Virgen. De la esperanza es perchelera. Y yo soy, ahora no me acuerdo. ¿De la zona de…? De la zona de… De Trinidad. Sí, de donde saqué a mi marido. Sí. Muy bien. ¿Y el pan y el aceite lo compraba usted también allí en la Trinidad o…? No. Lo compraba. En la barriada esta… yo siempre tiene la… ¿cómo se llama? No. ¿En qué zona se refiere? A la que está… que llevo mucho serio también, que le han puesto ahora ascensor y todo. Sí, la celebración es de La Palma. No, de La Palma no. Ahí era… ¿O el 27 de febrero? Eso. ¿Y había muchas tiendas por la barriada o cómo era para comprar? Yo ya eso no lo sé. No me acuerdo ya. Abría tiendas, claro. Abría. Para ir a comprar. Porque el pan me lo compraba. Yo con mi niña iba yo, cada hora hay una farmacia puesta, iba yo por el pan. Y por cualquier cosa que le faltara, arroz, garbanzo, todas esas cosas. Personas que él tenía, tiendecida. Y así luego… hasta le han hecho tantas cosas nuevas. ¿Cuáles cosas nuevas destacaría usted aquí en la barriada? Yo, de oro nuevo, que entrego. En las casas mate y todo era campo. Ahora, donde está ahora el supermercado, eso era campo. De siembra, de todo. Y allí íbamos, íbamos nosotros a coger agua para la mano. No tenían agua. A donde está ahora el supermercado. Aquí de la barriada, ¿no? O sea que tenía un camino grande para seguir con el agua. ¿Cómo? Y yo llevaba, llevaba mis dos niños mayores. Las chicas se llenaban con el padre. Porque él venía de trabajar y necesitaba agua para bañarse. Ya lo digo, pues yo pagué mi casa. Pagué mi casa, mi luz. Pagué la basura que yo la pagaba en dos hermanas. Me decidieron pagando. Me lo miré en la casa mata y nadie pagaba la suerte. Y la luz, el agua, aquí y ya está. Pero el agua… Es cosa de… No, no, más de una casa, ¿no? Agua, luz y… Y ya está. Y la cocina ahí… Y no había tía ahí, nadie nada. Estaba la gente a la calle, una farmacia. Ahora me acuerdo que había una postura de… de… Renado. Había ahí, una posición de coche de Renado, al lado de la farmacia. Y una casita en bata, detrás. Y había también, uno que decía que era de Pretorio. Ya la han quitado y han hecho… El tren pasaba por allí. Por aquí está la casa mata. Por eso mi marido cogió una casa para adelante. A la entrada de la barriada. Y… Pero luego, volviendo aquí a la barriada, usted al principio tenía que ir a por el agua allí. Y luego, ¿cuándo le pusieron agua en la calle? La primera lavadora que tenía que salir el agua sucia, al suelo. Por eso, yo puse la cocina en el patio. ¿Y en qué año le pusieron agua aquí en la casa? ¿Cuánto tiempo pasó? Mira, de eso ya no me acuerdo yo. ¿Pero pasó mucho tiempo? Pasó tiempo, claro. Pues era un agua más buena. Y luego cambiaron los tubos. Decía que era de ellos los tubos. Pero el agua era buenísima. Los calderos, venían las cartas también ya. Ya venían los calderos. Y ya venían cosas. Para eso, las trabajadoras. Porque al principio estaban aislados. Digo, los ralles de la tierra, así. Sí. Y las niñas lloraban. El edad no lloré. Que papá, tú verás como yo le traía una cabrita. Que lleva una becerra con becerro. Se la traba de resignación, el jefe le dice, llévasela a tu rica. Y tuve usted del becerro. Y mi vida se entretenía. Le daba de comer la mano. ¿Te duele? ¿Y qué fue de ese becerro? Ah, muy bien. Yo ya escogí a la barriada y de ahí entonces estoy muy contenta y muy orgullosa de estar aquí, viviendo aquí. Pero le pregunté, el becerro, ¿cuándo lo tuvieron? Ah, cuando está grande, se lo llevaban padre. No, se lo llevaban todos los días. Se lo traía un poquito, un ratito. Ah, ¿lo tenían? ¿También? ¿Él? No, pero le cerró la ficha. Pero el jefe le decía, eh, Rubio, llévala a ella un poquito. Como ya terminó tu la tarea, antes de ir así, que juegue un poquito. Y a lo número tres, para leñarla y darle la leche de la vaca al becerro. Bueno, ya vamos, para acabar, y ahora usted viene a hacer actividad aquí a Vive, ¿verdad? Aquí vive, como te he dicho yo. Me escogieron muy bien, muy bien, muy bien. Y desde entonces estoy aquí. Llevo al menos 14 años aquí. ¿Desde que se quedó usted de viuda? Sí. De costura, de coser, de todo, poquito a poquito. Y va subiendo, subiendo. Eso es una bastante solución. Que lo pagan ellos. Que ellos no pagan nada. Ellas son monitoras. Bueno, pues vamos a acabar ya deseando. ¿Qué le gustaría usted ver en el barrio? ¿Qué mensaje le dejaría usted a la gente joven del barrio, que vive hoy día aquí en el barrio? Mira. ¿Qué mensaje le dejaría? Yo no le doy consejo a nadie, porque hoy en día no lo coge. Pero si me da pena, no. Me da lástima. Ay, qué pena. No. Me da lástima. O sea, hay muchos críos. Muchos críos. Todos tienen gente, pero no Y hace su vida como quiere. Culpable no son nadie. Son los padres. ¿Qué tienen que corregirlo? No está corregirlo o hace lo que quiere. Yo no veo ahí. Pero es una, una barriada muy buena. La paro es una barriada muy buena. gente pobre, trabajador, y niña en los colegios, ya hay colegios ya, a ver, pusieron al verbo y tenía yo mi niña, la segunda con dos o tres años, y la llevaba yo allí a donde estaba el banco, ahora es un de estos de la comida, me la llevé y me la cogieron. Y ya de ahí, cuando hicieron el colegio de Galvermo, lo vinieron, la segunda, la otra estudiando. Y ya para el futuro de la barriada, ¿qué le gustaría a usted que hubiera en el barrio, en el futuro? ¿En el mío? Sí, por donde usted vive, aquí sí. Yo como no he tenido problemas con nadie, estaba muy bonita, una maceta grande, para que los niños apagaran, y una maceta grande, en cada esquina, se perdió, en dos o tres años se perdió. Y el que los cobraba, la casa, tenía, era de, del, pero era Andalú, su madre, la cogía yo, y me, porque le gustaba mucho, a Bebe, que era la más pequeña, con el Waisé, la acá estaba, y ella estaba, y sus hijos, Antonio Manolo, loco, loco, porque había dado con la vecina a ella, y no era vecina mía, era del blogger del tante. Y él vino aquí, para cobrar a los vecinos, la casa, cuando empezó a pagar, lo gastó, como el agua, la luz, esas cosas. Pero vaya que yo no tengo quejas, ni hoy, ni cuando entré. Me vi tan bien, tanto sitio, tan grande, me quité de la mamá, porque la mamá cuando se pone loca, me ponía yo oficiándome. Me tenían que llevar a casa a su hogar, que yo me acuerdo muy bien, el médico se llamaba Felipe, y cuando me veía, me dice, hija, que haga el médico la obra calidad contigo, y te quité de la hija. Bueno, pues hasta aquí está la historia, muchas gracias Pepita Burgos por habernos contado tu historia, y haberla compartido con nosotros. He contado la realidad, no me la he inventado yo, ni nada. Claro, de eso se trata, pues muchas gracias Pepita. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes.